¿Sabías que el uso de dispositivos electrónicos está cambiando nuestras vidas y asimismo nuestros hábitos visuales? Esta situación trae como consecuencia la disminución en la frecuencia de parpadeo, generando problemas en la película lagrimal. Vamos a hablar con la experta. El uso de dispositivos electrónicos ha tenido un aumento significativo en la salud visual. Esto se debe a que se han desarrollado tecnologías multitarea que se emplean en diversos ambientes, afectando la película lagrimal. La película lagrimal es una capa encargada de recubrir la superficie ocular, como la córnea, la conjuntiva y el borde palpebral. Tiene la función de humectación y ser una barrera inmunológica para el ojo. Es la primera barrera inmunológica que tenemos y evita que el polvo de algún agente externo penetre directamente a nuestro ojo. Esta capa es de gran importancia para la visión, ya que sirve como protección inmunológica. La película lagrimal es importante porque su barrera inmunológica permite toda la metabolización de las enzimas inmunológicas y es una barrera muy fuerte a nivel ocular. Otra parte importante es que humecta, entonces, disminuye la posibilidad de fricción y el desarrollo de alguna alteración a nivel ocular por el contacto del párpado en gorde superior y gorde inferior con la parte corneal. Se presume que algunos de los síntomas se originan por disfunción de la superficie ocular y pueden desencadenar diferentes problemas de la película lagrimal. Los síntomas que se generan cuando se altera la película lagrimal son irritación, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla, prurito o rasquilla. Lagrimeo constante puede ocurrir disfunciones como ojo seco. La enfermedad de ojo seco produce que la lagrima se evapore muy rápido y por fricción genera alguna alteración, una inflamación a nivel de la superficie ocular. Y finalmente se puede generar visión borrosa que mejora con el parpadeo. Los dispositivos electrónicos generan exposición del área de la superficie ocular y disminuyen la frecuencia de parpadeo, afectando la película lagrimal y la salud visual. Los dispositivos electrónicos pueden alterar o generar alteraciones en la película lagrimal porque disminuyen la cantidad de parpadeos dependiendo del tiempo de exposición que tenemos a ellos. Entonces la luz azul lo que hace es que los ojos están más alerta y disminuyen su cantidad de parpadeos, la lágrima se evapora muy rápido y puede generar alguna alteración como keratitis o convolutivitis por receptividad ocular. Como se evidencia, son múltiples los factores implicados en el desarrollo de alteraciones de la película lagrimal relacionados con la ejecución de diferentes actividades en ambientes internos y externos. Tenga en cuenta estas recomendaciones y ayúdenos a cuidar de su salud visual. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.